Pero España también está un poco convulsionada porque OK Diario tiene un artículo muy interesante con el parabero exacto de 17 estarras escondidas en Venezuela protegidas por Maduro. Mira, todos esos escándalos con los estarras aquí eran públicos y comunicacionales en el año 2002-2003 era bárbaro, era bárbaro porque Chávez les había dado cargo hasta en el Ministerio de Agricultura y Tierra es decir, estos tipos tenían, llevaban el dedo de Chávez para expropiar tierras y estarras escondidas aquí en el país ejerciendo acciones de gobierno con nombres falsos y era público, era reconocido por eso que el pollo muchas veces lo que nos trae es un caliche informativo lo que pasa es que decirlo de nuevo en España y colocarlo en el gobierno de Sánchez que para poder tener una mediana gobernabilidad necesita estar afiliado a Bildu, que es el partido de la ETA entonces el pollo por fin está jugando las cartas de manera política en ese sentido al señalar lo que aquí es altamente conocido y ha sido explicado en más de una ocasión que es la presencia de criminales etarras en Venezuela y es importante recordarlo muchos de ellos en funciones de gobierno de Venezuela y por fin España va a entregar algo a la espalda de Hugo Chávez a Adrián Velázquez por tantas idas y vueltas parece que la audiencia nacional desestimó que va a extraditar ya la esposa también, ¿no? Sí, ya la enfermera o el guardaespaldas con eso España intenta calmar un poco las decisiones que han tenido que ir echándose atrás una y otra vez con respecto al pollo Carvajal en realidad, como hemos dicho en cada uno de estos casos estos son, este personaje, tanto la enfermera como este guardaespaldas los que son extradizados porque cometieron crímenes con respecto al proceso financiero de los Estados Unidos y por eso serán puestos presos y por eso llevarán algún tipo de sentencia sentencia que podrán disminuir si dicen hasta dónde utilizaron el sistema financiero qué conectaron del sistema financiero y qué los Estados Unidos dentro de su sistema de justicia les conviene para intercambiar con años que vayan a favor de la disminución de sus sentencias como ya han ido negociando todos y cada una de las personas que se entrega o son capturadas en las mismas condiciones ¿eso beneficia a la situación política venezolana? no, pero sí siempre forma parte de ese expediente Venezuela que ayudará a entender todo el inmenso mar de cochinadas por las cuales Venezuela ha sufrido y cómo ese inmenso mar de cochinadas ha permitido que se cimente esta desgracia nada CC por Antarctica Films Argentina